Por noveno año consecutivo, la Universidad de Cádiz se une a la Semana Global del Emprendimiento con el propósito de aunar y coordinar al mayor número de entidades de apoyo a la persona emprendedora de la provincia en particular y de Andalucía en general, con el fin de crear más y mejores empresas andaluzas. Emprendedores debemos ser todas las personas, y aparte si encima creas tu propio proyecto, pues mucho mejor, pero que también puedes trabajar en cualquier institución, empresa, siendo una persona emprendedora. Así, del 14 al 18 de noviembre, se organizarán un total de 22 actividades, entre talleres gratuitos y encuentros. Además, se darán a conocer experiencias de emprendedores y la importancia de las redes empresariales. A temas de comercio, de cómo abrir una tienda, a temas de e-commerce, a temas de herramientas de emprendedoras, a temas de masterclass sobre distintas habilidades de emprendimiento. Y no solamente se realiza en todos los campos de la universidad, en los cuatro campos que tenemos en la universidad, en Puerto Real, Jerez, Algeciras y Cádiz, sino que también en distintas ciudades de la provincia. Por último, José Manuel Sánchez ha revelado que, según el último informe GES realizado por la UCA, y que estudia el espíritu emprendedor de los empresarios, el 31% de los estudiantes universitarios o ya están involucrados en un proyecto, están abriéndolo o lo quieren abrir al finalizar sus estudios.